En la audiencia del 5 de noviembre, el Papa Francisco dijo que no hay una iglesia sana si los fieles, los diáconos y los sacerdotes no están unidos a su obispo. Esta iglesia no unida al obispo es una iglesia enferma. Jesús quería que todos sus apóstoles fueran una familia. Hoy en día los obispos deben de estar en torno al Papa. Pidió que se rece por ellos, los obispos, y dijo que no es un cargo honorífico, sino de servicio. Hay que recordar el papel del buen pastor. Como sucesores de los apóstoles, también los obispos son enviados a anunciar el Evangelio y a apacentar el rebaño de Cristo. No se trata, por tanto, de un cargo honorífico, sino de un servicio que se ha de realizar siguiendo el ejemplo de Jesús, el buen pastor. Por otra parte, al igual que Jesús llamó y pensó en los apóstoles, no por separado, sino unidos en torno a él como una familia, también los obispos constituyen un único colegio reunido en torno al Papa, que es el custodio y garante de la comunión entre ellos. También el Papa criticó a aquellos obispos que son vanidosos y que solo se pavonean. También anunció que el próximo 21 de julio del 2015 hará una visita a Turín, donde se encuentra la Sábana Santa, y festejará el Bicentenario del Nacimiento de San Juan Bosco. ¡Gracias!